Dentro hay un volcán que tengo hasta allá y que está tranquilo En mi situación, una desolación, soy como un lamento Lamento bonitano que un día empezó y no va a terminar Si yo me alejase el rayo Lamento bonitano que un día empezó y no va a terminar En la cama, que los de Hans se van a atrasar Eres como un lamento En la cama, que los de Hans se van a atrasar Y nos hagan un poco de agua 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 ¡Gracias! 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 ¡Abrego! ¡Gracias!